Yo he venido a visitar a ella. La buena noticia del día de hoy, y sé que lo estaban esperando, es sobre el regreso de nuestra querida Diana Hoyos al set de grabación. Es que muchos ya estaban preocupados y hasta sin ganas de seguir viendo la novela porque se pensaba que su personaje iba a salir. Y todo en vista de que la actriz tenía más de un mes que no se reportaba al canal a grabar sus escenas, mientras que Sebastián y sus demás compañeros seguían como si nada. Al parecer todo este tiempo estaba disfrutando de sus vacaciones por Europa y ahí varía Clara para rato. Ese día la pudimos ver también compartiendo en el cumpleaños de Viña Machado, que hace el papel de Gloria Mayorga y es de sus mejores amigas en la vida real. ¿Qué tal? Karol Márquez y Diana Hoyos han demostrado desde siempre lo bien que se la llevan y los cercanos que se han convertido en todo este tiempo. Y es que después de protagonizar la exitosa telenovela Oye Bonita, entre ambos quedó una excelente relación de amistad que se ha fortalecido a través de los años. Hay días que te traen gratas sorpresas, sorpresas inesperadas, como por ejemplo, terminar almorzando con la enfermera más guapa de la televisión. Eso es mucha suerte, ¿no? Eso es mucha suerte, lo mejor es que si te atrancas, si te pasa algo, pues yo te puedo prestar los primeros auxilios. Gracias. Amiga, enfermera. ¿Cómo te dicen, doc? No, doc no. Jefe, jefe. Jefe María Clara, muchas gracias. Como dato curioso, los actores no grababan juntos desde hace más de 12 años, desde que protagonizaron aquella novela, por lo que para Karol reencontrarse con su amiga Diana Hoyos en el set fue todo un reto. Tanto así, que la primera escena que le tocó grabar juntos en Enfermeras la tenían que repetir una y otra vez porque le causaba mucha risa lo seria que le tocaba hacer al personaje de Diana. Esa escena casi no logró hacerla por el ataque de risa que me dio después de 12 años de no estar juntos en un set. Era la primera vez que grabábamos. Ver a la directora tan seria fue una sensación surreal para mí, publicó el actor desde su cuenta de Instagram. El desordenado, vea, el que hace el desordenado. Y uno que no la pasó muy bien el día de hoy por un pequeño incidente que tuvo al bañarse fue el protagonista Sebastián Carvajal que nos contó que se golpeó el dedo pequeño del pies, que aunque suene muy fácil de decir, lo cierto es que duele mucho y sé que a más de uno le ha pasado. Bueno, les cuento. Estaba bañándome, salí del baño y no les pasa que los dedos de los pies siempre están así. Pero cuando ven una esquina hacen esto. Pasé por una esquina del baño y me llevé todo el dedo. Me rompí debajo de la uña. Feo, feo, feo. He venido a visitar el Camerino porque estamos en stand-by ya que nuestro querido Sebastián Carvajal se voló un dedo. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Déjame saber en la cajita de comentarios qué te ha parecido esta divertida anécdota entre los actores y qué te gustaría ver en próximos videos. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba la bomba viral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en un próximo video.